Flor y Canto presenta Virgen de las Mercedes La devoción a la Virgen María con las vocaciones de la Señora de las Mercedes lleva más de ocho siglos de devoción La devoción nació en España con Pedro Nolasco El Papa poco tiempo después va a aceptar esta nueva vocación ¿Por qué esta vocación? En aquella época España estaba dominado por los musulmanes y los piratas sarracenos que asediaban sus costas y se llevaban cautivos a los cristianos al norte de África Entonces, los fundados por Pedro Nolasco, los mercedarios van a rescatar unos 300 mil cautivos pero también unos 3 mil frailes murieron en esta noble misión María es madre de los cautivos a quien protege como hermanos queridos de su hijo también pide por los que trabajan a favor de la libertad de otros María es un signo cercano del amor redentor de Jesús Seguimos padeciendo nuevas esclavitudes la trata de personas la prostitución la drogadicción el alcoholismo la pornografía la violencia la avaricia el hedonismo la adicción patológica a la tecnología el abuso de menores y personas vulnerables los devotos de la Virgen de las Mercedes prometen empeñarse en contrarrestar estas esclavitudes la Virgen de la Merced también puede ser conocida con otros nombres madre de los cautivos señora redentora de cautivos virgen generala virgen de la misericordia virgen guardiana la mechita de cariño en el estadio de Campeche existe una parroquia consagrada la Virgen de las Mercedes en Champotón donde se llevó a cabo un encuentro feroz entre los mayas y los primeros exploradores de la península hispánica en el año 1517 en este año la pastoral penitenciaria a cargo del padre José de los Santos Aldívar Ahumada va a peregrinar a Champotón a la Virgen de la Merced para pedir por los presos y todas sus familias y todos los que están involucrados en las cárceles la redención en el proyecto global de pastoral en el número 99 leemos también están quienes afirman no poder reconocer a Jesucristo como Redentor porque no aceptan redenciones a medias según ellos la redención es la eliminación definitiva del mal en el mundo ¿dónde está la redención que proclamamos? a veces escuchándonos predicar en nuestras parroquias pareciera que damos razón a quienes aseguran que el mal es más fuerte hoy que antes de la acción redentora de Jesús muchas veces nos referimos al tiempo presente como la suma de todas las perdiciones y profetizamos que vamos rodando irremediablemente hacia el caos desconociendo los efectos positivos de la redención de Jesucristo incapaces de reconocer y celebrar y celebrar todos los signos de su presencia entre nosotros nuestra señora de las mercedes rompe las cadenas del pecado feliz domingo les invito a leer también la carta pastoral escrita por un servidor intitulada la paz es un don de Dios inestimable feliz domingo y cantos santa maría reina de la paz adiós